Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Un gusto saludarles, mi nombre es Carmen Martínez y yo los invito hoy a platicar con Jacqueline Tristán, quien es directora del área de vinculación y atención del DIF, a quien le doy la bienvenida y nos va a platicar sobre el evento de este próximo fin de semana que es la Romería de León. ¿Cómo estás Jacqueline? Sí, así es. Muy bien, muchísimas gracias, pues estoy muy contenta de estar aquí y poder tener esta comunicación con ustedes y así es, yo vengo a platicarles de este evento que vamos a tener, este fin de semana, inicia el día sábado con la inauguración a las 12 del día y ese día concluimos a las 9 de la noche, al día siguiente, el domingo, también iniciamos a la 1 de la tarde, perdón, a las 12 y concluimos a las 7. Oye Jacqueline, platícame un poco sobre la Romería, es un evento que ya tiene tradición aquí en el municipio de León, pero que por la pandemia pues se vio interrumpido estos años, pero ¿de qué trata, de qué va, qué se conmemora en esta fecha de la Romería y cuál es el objetivo de volver a retomar actividades presenciales? Ah, claro, perfecto, pues mira, yo encantada de platicarles, esta es la edición número 58 que se realiza, después de dos años de que se pospuso, pues obviamente por el tema de la pandemia, se está retomando y bueno, ahora se está haciendo los dos días, como bien comentaba, ¿de qué se trata esta Romería? Ahorita queremos posicionar muchísimo la Romería, que es un evento de recreación y de convivencia familiar y donde podemos tener un acercamiento con más de 20 comunidades que están aquí en el Estado, vamos a tener platillos típicos, gastronomía, algunos productos, algunas artesanías de estas 20 comunidades, están con nosotros Perú, Japón, Alemania, Venezuela, Colombia, Brasil, todos ellos nos preparan alimentos y pues bueno, se comercializan y podemos degustarlos más bien en este evento. Y pues sí, es un evento con mucha tradición, como te comentaba, muchas familias que bueno, ya están esperando, a principios de este año ya nos llamaban, nos preguntaban algunos expositores y comerciantes, ¿se va a hacer la Romería? Y nosotros pues sí, sí se va a hacer. También es importante comentar que aparte de la gastronomía de los extranjeros, vamos a tener alimentos típicos, bueno obviamente mexicanos y típicos de nuestra ciudad, ya saben, las jícamas, las guacamayas, las gorditas, las enchiladas, hamburguesas, papas, de todo, hay para todos los bolsillos en esta Romería y pues ahora sí que para todos los gustos. Oye, y además de esta muestra gastronómica, habrán algunos, no sé, muestras de baile o eventos que tenga el DIF, algo también que ustedes estén haciendo, alguna muestra del trabajo que estén realizando o trabajo social que estén haciendo. Sí, así es, también es muy importante. Bueno, nosotros parte también de esta, de el llevar a cabo la Romería es tener también un espectáculo, un área donde la gente vaya y compre sus alimentos y se sienta a degustarlos. Vamos a tener una gran carpa donde enfrente tenemos un escenario con un programa cultural. Igual también comentamos que inicia a las 12 del día, empezamos con bailables, vamos a tener un baile de Tahitiano de la Fundación León, vamos a tener la orquesta y coro de Fundación León, vamos a tener grupos de rock, de grupo también de música típica mexicana, vamos a tener bandas de belly dance, algunos otros bailables, pues ya saben, así como que de, pues todo lo que llama la atención y todo lo que es como muy folclórico, pues para, para nosotros vestir nuestro, nuestro programa cultural, también la participación de la, de la Salle, ellos también nos van a estar colaborando. Muy bien. Oye, ¿y dónde va, dónde va a realizarse? Si tiene un costo de acceso o nada más es entrar a, a comprar, pues lo que ustedes van a estar ofertando. Sí, claro, mira, te comento, vamos a tener una aportación de 10 pesos. Esta aportación que se va, que este, hacia dónde se va a dirigir, así como la aportación y todo lo recaudado de la romería nos va a servir para, para comprar aparatos auditivos para todas las personas de escasos recursos, niños, adolescentes, adultos mayores, personas de cualquier edad, pero que bueno, obviamente por la situación no pueden tener un aparato auditivo y pues bueno, les vamos a brindar esa oportunidad. Bueno, va a tener, como te comentaba, este costo de recuperación de 10 pesos. Se va a realizar en el distrito León MX, como comentaba, este fin de semana. Igual también es importante comentar que vamos a tener la, bueno, tenemos la participación y bueno, agradecemos también la colaboración al gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la participación de la caravana GTO. Vamos a tener más de 50 expositores ahí que nos van a estar ofreciendo sus productos, alimentos y pues bebidas. También vamos a tener el pabellón de tierra de vinos, que es un proyecto que también trae gobierno del estado y vamos a tener más de 10 casas y bodegas que nos van a estar ofreciendo ahí sus vinos. Oye, otra cuestión que me llama la atención sobre la cuota de recuperación que quieren llevarla a, pues a comprar aparatos auditivos. ¿Hay alguna estimación de cuánto pueden juntar o cuántos aparatos se requieren aquí en el municipio? Sí, mira, de que se requieren, pues la verdad es que la lista es grandecita, nada más que bueno, ahorita tenemos nosotros un aproximado con base en los resultados de años anteriores y vamos a poder estar comprando entre 20 aparatos, 25 máximo, pero la verdad es que bueno, pues por eso estamos haciendo esta gran labor de difundirlo. Les pedimos también que lo compartan con sus conocidos, familiares en sus grupos de WhatsApp para que obviamente vaya mayor gente, mayor recaudación y pues mayores aparatos auditivos. Claro, recuérdanos un poquito nuevamente desde qué hora empiezan, hasta qué hora están y en dónde van a estar. Así es, bueno, les recuerdo nuevamente es sábado 8 de octubre, arrancamos con la inauguración a las 12 del día, ese día terminamos a las 9 de la noche y el domingo de igual manera a las 12 del día y terminamos a las 7 de la noche. También es importante comentarles que vamos a tener un área muy grande de juegos y actividades lúdicas para los niños gratuitas, aquí con apoyo de las demás dependencias, de Comude, de Zapal, va a poner su muro, Comude también, bueno, les repito, va a tener una cancha de fútbol, un ring, vamos a tener actividades y pintacaritas con movilidad, con el Instituto de la Juventud, vamos a tener el Adoptón, muy importante para toda la gente que, bueno, que está interesada, van a poder ahí tener acceso al Adoptón y pues bueno, todo va a estar muy padre, los invitamos y pues no sé si alguna duda. Pues un evento muy familiar y muy de tradición, así es que deseamos que tengan mucho éxito en esta nueva temporada ya de manera presencial. Sí, así es, los esperamos ahí, muchas gracias. Pues gracias, Jacqueline, y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista, mi nombre es Carmen Martínez y yo les recuerdo que pueden consultar todo nuestro contenido en zonafranca.mx.